Hola, mi nombre es Francisco Javier Moreno, soy consultor y formador, llevo más de 20 años en áreas de tecnología, TIC, Intelligence, Big Data, Data Analytics, todas estas herramientas me forman parte de las tecnologías del conocimiento. Vengo a presentar lo que es Power BI, una herramienta súper versátil, súper interesante y como vamos a ver al módico precio de gratuita, es decir, no nos va a costar nada utilizar esta aplicación y vamos a ver en su conjunto los elementos más característicos de la misma y sus características básicas. Vamos con ello pues. Independientemente de que Power BI es una herramienta que podemos descargar gratuitamente de la red, de internet, hay que aclarar que no todo el conjunto de esas aplicaciones que forman parte de la suite completa de Power BI son gratuitas. Vamos a ver que esta suite está constituida por cuatro aplicaciones, una de ellas es Power BI Desktop, otra es Power BI Online, la cual me permite trabajar con el tema de paneles y la publicación y Power BI Mobile. Luego existe otra herramienta que se llama en este caso es Power BI Pro, que es la versión profesional que tiene un cierto coste, pero que nos va a permitir publicar de tal forma que vamos a poder gestionar todos nuestros modelos, cuadros de mando, paneles e informes a terceros. Ese es el único coste que digamos tiene esta herramienta y que de por sí es lo suficientemente pequeña como para no tenerlo en cuenta para no adquirir esta herramienta tan poderosa y tan valiosa como lo vamos a ver. La forma en la cual tenemos que descargar esta aplicación es muy sencilla, simplemente tenemos que ir a la web de Microsoft, en este caso Power BI y automáticamente nos va a atraer a esta web. Aquí simplemente tenemos que descargar de forma gratuita nuestra herramienta. Eso sí, es necesario saber cómo es nuestra configuración, cómo es nuestra arquitectura, si es de 32 bits o 64. En la mayor parte de los equipos nuevos el 32 bits ya prácticamente está obsoleto, con lo cual lo vamos a encontrar con arquitecturas ya sea un portátil o sea un equipo grande de torre con 64 bits, con lo cual prácticamente vamos a acertar si nos bajamos esa herramienta. Vamos a instalar directamente con un instalador muy sencillo y bueno pues aproximadamente nos va a ocupar, no llega al giga de disco duro, realmente es poco para el potencial que tiene esta herramienta. Bien, como decía, tenemos una parte que es la parte más visual donde podemos desarrollar todas las aplicaciones desde el punto de vista de reporting y de visualización de datos que es Power BI de stock. Como digo, repito, es una aplicación gratuita, es una aplicación en la cual vamos a poder tener perfectamente compaginada toda la información, diferentes reportes y vamos a tener a mano a nuestra derecha las diferentes opciones que nos dan los gráficos, así como la edición directamente de las tablas y las bases de datos, de tal forma que va a ser muy ágil, muy sencillo trabajar con estos entornos en Power BI. Es verdad que conforme la base de datos y la herramienta sea, en este caso, pues con mucha información es posible que tarde un poquito, haya un cierto lag hasta que se cargan por parte de Power BI esos datos, pero quitando este pequeño hándicap realmente es una aplicación muy versátil. Cualquier tipo de fuente de datos, ya sea un CSV, un Excel que es nativo, un ACES, fuentes de datos procedentes de Azure, de Microsoft, de SAP HANA, de SQL Server, prácticamente prácticamente el 100% de las bases de datos, de los sistemas de bases de datos conocidos, incluyendo Google Analytics, son compatibles con Power BI de stock, es decir, que tenemos prácticamente el 100% de las posibles opciones de sistemas de bases de datos. Bien, ya decía que esta es la herramienta, digamos, más versátil desde el punto de vista de la creación, pero también necesitamos visualizarlo en formato de paneles. Esto sería un panel a modo de Dashboard, un cuadro de mando interactivo que nos permite visualizar los elementos más importantes. Una vez que nosotros tenemos construido un cuadro de mando interactivo, un Dashboard o un panel, simplemente los datos van a cambiar con el tiempo y podemos tener acceso a esa información con el cambio en tiempo real de los datos de las tablas o de la base de datos correspondientes. Es decir, que no tenemos por qué estar generando nuevos cuadros interactivos si este cuadro cumple sus requisitos y cumple su función. Por tanto, máxima comodidad, máxima sencillez y máxima generación de, en este caso, de recursos positivos por no tener que estar trabajando y elaborando los mismos cuadros de mando cada vez que necesitamos visualizarlos. Esta sería la parte de Power BI mobile, es decir, la forma que nosotros podemos publicar en nuestros cuadros de mando interactivo, nuestros simples informes, nuestro reporting, y se pueden ver en cualquier smartphone o cualquier tablet. No solamente verlos, sino que se pueden tocar, es decir, son interactivos. Es igual que lo veamos en una pantalla de un ordenador o un portátil que en un smartphone. Realmente con el dedo, con las típicas flechas de arriba y abajo, podemos movernos, podemos seleccionar como si estuviéramos directamente en la aplicación en Power BI en escritorio. O sea que la versatilidad, en este caso, es bastante grande. Y como os decía, por último, Power BI Pro, digamos que es la versión de pago que lo permite publicar a terceros. Entonces, en ese sentido, cuando publicamos a terceras personas, publicamos en un blog, publicamos en una página web, digamos que hay que pasar este pequeño peaje, que a mí me ha visto entender, creo que es muy pequeño para la versatilidad de estas aplicaciones que podrían costar miles de dólares, miles de euros, y que como hemos podido comprobar, pues prácticamente no tiene ningún coste. Eso sí, este Power BI Pro tiene incluso la particularidad de que durante 60 días nos va a permitir testear la herramienta y ver si se adapta un poco a nuestra necesidad, que básicamente es publicar. Y por experiencia propia os digo que si publicáis, con que publicáis uno, dos o tres cuadros de mando, vais a adquirir la herramienta, entre otras cosas, porque es muy sencilla, muy práctica, y nos va a quitar muchos pasos y mucho tiempo innecesario en volver a plantear los mismos dashboard. También es verdad que a nivel académico o a nivel universitario existe una licencia específica, Power BI Pro por faculty, que es gratuita y que permite que universidades, escuelas de negocio, determinados organismos públicos puedan incluso pues también trabajar con este Power BI Pro, de tal manera que puedan enviar y puedan compartir sus cuadros de mando, sus informes de forma absolutamente gratuita. En fin, Power BI es una herramienta muy versátil, muy interesante, que nos ofrece muchas garantías de manejar la información y darnos realmente pautas muy positivas para gestionar eficientemente e inteligentemente nuestra información y la tenemos a nuestra disposición en la web. Debéis, creo que darle una oportunidad porque es muy interesante. Si queréis conocer algo más, tenéis un correo electrónico y también podéis hacerlo a través de este enlace.